¡Oh, vaya peinada que le has hecho el pato! Mami, agárrame. Hola, patitos. Ahora vamos a abrir estos dos selfs. Este es el grande y este es el pequeño. Pues vamos a ver lo que pone en la caja, patitos. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué ganas de abrirlo! Los selfs son estos duendes y este está lleno de purpurina o brillantina por todo su cuerpo. Aquí dice que cuando la luz de la luna está en el cielo, los selfs aparecen en un jardín secreto que se llama Zardenia, donde tienen poderes especiales. Y este duendecillo se llama Suanda porque es el duende cisne. Se mueve con gracia, le encanta bailar suavemente y se va con el viento y le encanta hacer pasos de ballet. Y su poder es moverse con mucha gracia. Vive en los lagos Grace y su día de cumpleaños es el día del ballet, el 7 de febrero. Y mira cuántos peinados le vamos a poder hacer en un momentito. Daniela le va a hacer todos los peinados que vienen aquí. Pero ahora vamos a abrir la caja. Pues vamos a abrirlo. Mira aquí vienen los excursiones, que luego lo hablo. Aquí tiene muchas partes, se puede mover. Mira las alas se mueven, tiene alas. ¿Se mueven las patitas y los gatitos? Las patas sí, mira. ¿Y se puede sentar? Peine, clip y esto es para rizarle el pelo. Creo. Ah no, es para ponerlo aquí. Creo. Sí, mira, ahora te enseño. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora patitos vamos a abrir el self más pequeñito que es el peacock self, el royal pea o el pavo real, el duende pavo real, mira su pelo parece una pluma y es elegante, le encanta mirarse al espejo y su cumpleaños es el día del orgullo Que bonito, vamos a abrirlo porque tiene un pelo precioso con manchitas de colores como las plumas de los pavos reales Aquí tengo uno igual pero el otro es blanco Que bonito Y el self que tiene el pelo igual de suave Pero tiene manchitas de colores, es más bonito este A ver, tú comenta aquí abajo cuál es más bonito Eso patitos, cuál es más bonito, ponlo en los comentarios, el grande o el pequeño Sí Y aquí tiene el peine Mira, este es de este, este es de este, este es de este, este Pero lo comparten Este sí, este clip de este, este no viene con un clip No A ver qué tiene ahí, la colección y gomas, ¿no? Sí, a ver cuántas, tres creo, sí, tres gomas A ver, usadlas Mira, son de diferentes colores, dos de igual y uno un poco blanco Y tienen tatuajes, ¿te has fijado que tienen tatuajes en la piel? Enseña los tatuajes Ah, este tiene, yo qué sé, cómo se llama A ver, haz un pelín Hasta aquí tienen un culo Tienen la marca del culo La raja Pero este no, porque tiene un tatuaje También tiene un tatuaje aquí, un, sí Y este tiene un corazón y con un suan adentro Un cisne Cisne ¿Se llama un cisne? Un suan es cisne, sí Un Gian, sí ay patitos yo tengo ganas de peinarlos daniela déjamelos déjamelos que les haga un peinado chuli que tiene un pelo tan suave lo quiero tocar mamá pato quiere tocar el pelo de los duendes aquí las tengo a este chiquitín le voy a hacer dos coletas vamos a separarte el pelo por la mitad y con esta gomita te voy a hacer una coletita en este lado me encanta que se queda el pelo en punta qué chulos estos duendes y en este otro lado otra coleta vamos a peinarte un poco para que quede bien todos los pelos en su sitio otra gomita por aquí y a ver si estás guapo o qué mono que mono que mono os gusta patitos ponedlo en los comentarios a ver cuál os gusta más de los dos cells y a este que le hacemos con el peine ya sé mira te voy a hacer un peinado moderno con un tupé hacia adelante jajajaja vas a quedar guapísimo duendecillo el duende cisne mirad qué peinado tan chulo le estoy haciendo cuál os gusta más patitos poniendo aquí abajo el cisne o el pavo real el grande o el pequeño o me encantan estos bandecillos no olvidéis suscribiros al canal patitos porque estos duendes van a vivir muchas aventuras no hay nada que le ha hecho el pato mami agárreme ahora es como un sitio para pájaros adiós patitos suscríbete al canal del pato ahora mira estos vídeos adiós adiós adiós